En un país donde no se producen suficientes exposiciones, el estatuto del curador va a ser una autodesignación. Pero si lo salgo, si el problema es cuáles son sus regímenes de trabajo, pero claro que hay la historia del arte en Chile. Otra cosa es si nos parece que es correcta o incorrecta, consistente o inconsistente, pero claro que la hay. ¿Valdemar Sommer escribió implícitamente la historia del arte chileno? Claro que sí. La crítica de manera mediada o no mediada está escribiendo la historia implícita del arte chileno. Estamos interviniendo en eso. Eso es evidente. Pero tratar de instalar una tipología, o poco menos que acreditar a través de un certificado, te va a resultar difícil. Te va a resultar difícil. Porque finalmente el espacio crítico es una operación editorial con sus leyes y como el espacio editorial chileno es muy artesanal, preindustrial, bueno, es lo que es lo más. Una posición, ¿ah? Una posición. Posición, sí, una posición. Como uno podría decir una posición académica. Solo que había a veces académicos que tienen esa facilidad o flexibilidad como para operar en distintos campos a la vez. Entonces tú los encuentras siendo académicos y ejerciendo un rol de crítico. Pero eso es porque juegan muy bien, pero en dos terrenos. Uno que es totalmente académico y ambos terrenos no somos logros. Hay algo que me ha parecido súper interesante para el planteado. Tiene que ver con una cosa absolutamente técnica, que es el formato que te pide el...